Buenas tardes, desde ayer los redactores del Correo no firman sus informaciones. Hoy es 9 de marzo y este es el informativo de PR. Comenzamos. Los periodistas del Correo se han negado a firmar sus crónicas, incluidos los corresponsales. Solo algunos colaboradores externos de la plantilla han mantenido su rúbrica en la edición que hoy ha visto la luz. La medida es una señal de protesta aprobada en Asamblea la semana pasada para protestar por la decisión de la empresa de incumplir la subida salarial pactada en el Convenio Colectivo de 2010. Ello a pesar que durante el pasado año, en 2009, el diario ganó más de 10 millones de euros. La entrevista del presidente del gobierno que realizaron los servicios informativos de RTVE logró reunir a 4 millones de espectadores, un 18,4% de share. Rodríguez Zapatero entregó pocas recetas y se dedicó a defender su gestión e hizo nula autocrítica. Titulares, más bien pocos. José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un tranquilo encuentro con Pepa Bueno, Ana Blanco y Juan Ramón Lucas. Los periodistas de RTVE le hicieron preguntas correctas pero recibieron algunas evasivas y respuestas prefabricadas. Y los medios de comunicación no han pasado por un buen año. Este fue el principal argumento para las externalizaciones y los expedientes de regulación de empleo. No obstante, casi todos los grupos han cerrado el curso con beneficios y dejando sin trabajo a buena parte de su plantilla. El caso es que la crisis económica fue el principal argumento para los despidos y las externalizaciones, ante lo que los trabajadores se preguntan si era realmente necesario acometer los ajustes tan brutales que se produjeron finalmente. En el caso de ABC se fueron 200 trabajadores, lo que pone de manifiesto que la empresa ha aprovechado la coyuntura para hacer recortes que quizás tenían pensados desde hacía mucho más tiempo. Terminamos, volvemos mañana y les seguiremos informando. Gracias.